¡Anda! ¡Cifle! ¡Cierra! ¡Anda! ¡Anda! ¡Anda Brian! ¡Anda Brian! ¡Eso es! ¡Vale! 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 ¡Cifle! ¡Eso es por el acto! ¡Ya la teníamos! ¡Dani ahí nomás! ¡Arriba! ¡Anda! ¡Sola! ¡Arriba! ¡Sola! 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 ¡Falta! ¡Alto! ¡Alto! ¡Solta! ¡Alto! ¡Paz zichle! ¡Ajuntan a los inferiores! ¡Espalda. ¡Miragos! ¡Cierra a las tiras! ¡Dani por atrás! ¡Dani, 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 por atrás! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Vuelta! ¡Ve por acá! ¡Ve por acá! ¡Eso es! ¡Arrastra! ¡Una buena! ¡Una buena! ¡Naaaa! ¡Ándale! ¡Eso es! ¡Vuelta! ¡Ve por acá! ¡Ve por acá! ¡Eso es! ¡Arrastra! ¡Una buena! ¡Una buena! ¡Una buena! ¡Naaaa! ¡Nooo! ¡Ve! ¡Ve! ¡Ve asked! ¡Ve a vener a jugar! ¡Vuelta! ¡Dale vueltas papá! Venga, venga. Vuelta, dale, vuelta, papá. Vuelta, con Adrián. Vuelta, ahí. Venga, venga. Vuelta, dale, vuelta. Vuelta, con Adrián. Vuelta, con Adrián. Vuelta, ahí. Venga, venga. Vuelta, venga. Vuelta, con Adrián. Vuelta, con Adrián. Vuelta, con Adrián. Vuelta, con Adrián. Vuelta, con Adrián.